... Uno de los diputados que fue electo en esta elección y que es un amigo, alguien con quien venimos charlando, trabajando, entrevistando Así que, bueno, buenas tardes Rogelio Y para ir, le gustó tenerte en Barrio Adentro No, bueno, al contrario, el gusto es mío Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, contentos porque, bueno, estas tramas de lo popular desafían a los medios hegemónicos desafían a los poderosos de este país y, bueno, ahí se ve en ese resultado electoral Lo primero de preguntarte es cómo estás vos, cómo te agarró esto de ser diputado cómo viviste este último tramo de la campaña y cómo viviste también ayer la movilización popular No, bueno, a ver, el triunfo lo viví estimo que como lo hemos vivido, como lo han vivido el triunfo, perdón, sea que que el absurdo El proceso electoral, mira, como lo vivimos todos con la preocupación por el mensaje que nos habían dado las urnas en las PASO por saber, por hacer una lectura correcta y saber que, lo hemos dicho durante toda la campaña que estamos en deuda con el pueblo argentino porque en diciembre del 2019 vinimos a desandar el daño y el desastre de la pandemia macrista y eso fue lo que le propusimos a los argentinos, recomponer el poder adquisitivo del salario y volver a apostar a la producción, al empleo, al consumo, al mercado interno y la verdad que a los 60 días de la pandemia no lo pudimos hacer y por ende estamos en deuda en términos reales con lo que nosotros le vinimos a proponer al pueblo que nos acompañó con aquel enorme triunfo y bueno, la gente nos da un mensaje y dice sí, efectivamente consideramos que están en deuda por eso perdimos las elecciones PASO y perdimos estas también porque esta elección la perdimos lo que nosotros celebramos y nos pone a todos nos llena de entusiasmo es el proceso que somos capaces de desencadenar desde el peronismo no celebramos el resultado de la elección literalmente hablando no, no, ya no sabemos ni cómo fue si fue 38, 37, 39, 37 ya no importa, la elección es una foto nosotros hacemos historia que nunca se queda en una foto y lo que celebramos es lo que estamos viendo lo que pudimos ver ayer en la plaza que volvemos a ser capaces de desencadenar un proceso de crecimiento y desarrollo de Argentina pero que tiene en el pueblo y en la fe del pueblo un insumo vital y eso es lo que estamos celebrando y a la derecha la vuelve loca claro una de las cosas interesantes y que por eso también es interesante hablar con vos porque por ahí el resultado electoral más duro está en aquellas secciones electorales donde por ahí la potencia del campo productivo tiene tensiones con nuestra propuesta de gobierno y por ahí en la primera, en la tercera sección electoral donde están los sectores populares hay como un voto más claro ¿cuál te parece que son los desafíos que tenemos con esos sectores con esos actores de la realidad y cuál crees que es el aporte también tuyo como diputado para ayudarnos a entender esa realidad y a trazar un programa de laburo bueno, el principal desafío creo que es con nosotros mismos y es el desafío de hacer una lectura distinta de nuestro pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires y por ejemplo no caer en el error que hemos caído muchas veces de creer que determinada matriz productiva que tiene determinados actores como protagonistas de esa matriz en el caso concreto del centro sur de la provincia de Buenos Aires los sectores vinculados a la agroindustria que son por definición contrarios que sus proyectos productivos son por definición contrarios a los del proyecto productivo que tiene y tuvo siempre el peronismo para el campo argentino ahí estaríamos cometiendo el error de pararlos del otro lado los productores lo que hay que parar del otro lado es la barrera de prejuicios que se ha construido es cierto históricamente entre los productores agropecuarios y el peronismo y el peronismo y los productores agropecuarios digamos es de viceversa los prejuicios son se construyen generalmente con una parte algún aporte de cada parte yo creo que el desafío con nuestra comunidad en el interior es desandar el camino de esos prejuicios porque el prejuicio no permite la racionalidad no permite el trabajo no permite el acuerdo no permite el consenso digamos es porque es irracional el prejuicio porque no está sustentado en principios reales entonces tenemos que hacer eso con nuestra sociedad y mientras tanto mejorar nosotros yo siempre digo ante un resultado que obviamente en nuestra sección electoral es adverso por supuesto es más adverso que el resultado general digo de la provincia lo que destacabas vos recién pero siempre digo la primera lectura el resultado no fue el que buscamos bueno pues ¿qué es lo primero que hay que hacer? tengo que ser mejor tengo que trabajar más tengo que estudiar más me tengo que forzar más lo primero es eso porque si nosotros con nuestra capacidad de trabajo y desandando los prejuicios podemos reconstruir vínculos con el conjunto en nuestra comunidad en el interior de la provincia yo estoy seguro que en un futuro no muy lejano los resultados electorales para el terrorismo en esa región van a ser otros Rogelio ¿y qué pensás? ¿qué opinión te mereces? quisiera que podamos evaluar más en profundidad esta perspectiva también tan agresiva por parte de Cambiemos de la oposición que bueno incluso se enojan por ver al pueblo en la calle hay una molestia y también les molesta mucho esta idea de unidad de frente de todos ¿por qué te parece que alguien que gana en números las elecciones no puede celebrar y está lleno de odio y de enojo ¿tiene alguna explicación en eso? ¿qué opinión te mereces? no, bueno yo creo que el primer enojo es con ellos y con la realidad porque se truncaron sus planes se truncaron sus planes porque ellos esperaban otra victoria sobre nosotros más contundente aún más contundente donde antes se las pasó porque lo que querían desencadenar y así lo explicito el propio presidente Macri y los principales columnistas que hablan por estos personajes ¿no? de lo que ellos querían anticipar un golpe de mercado y una retirada antes de tiempo de este gobierno querían que por primera vez en la historia un gobierno peronismo tenga que dejar ¿no? el ejercicio del gobierno antes de tiempo cosa que no sucedió nunca obviamente con la excepción de cuando los militares a lo largo de la larga tradición golpitaria derecha terminó con gobiernos peronistas ¿no? pero en la democracia no y ese era el plan de ellos entonces están enojados más vale ¿cómo no van a estar enojados? ¿y cómo no los va a enojar ver al pueblo las centenares de miles abrazándose y dándose fuerza ¿no? en una plaza emblemática como en la plaza de Mayo y claro que los enoja porque los frustra porque en realidad ellos en la democracia que tanto hablan de la república en la democracia no creen más que puede ser un instrumento posible ahora que fueron capaces efectivamente de armar un partido y ganar elecciones un instrumento posible para sus planes es planes económicos sobre todo que por supuesto traen siempre grandes costos sociales ¿no? es un instrumento posible ahora cuando ese instrumento que para nosotros es el único cuando ese instrumento no se ajusta a sus planes y bueno se enojan ¿qué va a ser? como decía mi abuela doble trabajo enojarse y desenojarte claro y ayer bueno hubo un único orador en la plaza hubo una sinfonía de sectores políticos populares ¿no? lo primero es preguntarte si estuviste en la plaza y lo segundo es ¿qué te quedó del discurso del presidente? ¿qué valoraciones tenés? ¿qué partes te sorprendieron? ¿qué te pareció novedoso? ¿y qué te pareció que reafirma lo que ya se venía trabajando como espacio político? sí, sí estuve en la plaza ayer porque aprovechamos además para venir al presidente de la cooperativa de Radio Tandil el EU22 colegas de ustedes la radio más importante de Tandil la radio madre la última AM de toda la región la radio que escuchan y que lleva un enorme servicio a la localidad rural siempre la radio muy querida por nosotros que tuvo un proceso de quiebra y con gestiones con el gobierno nacional y con el ENACOM ayer hubo reunión del directorio nacional del ENACOM y se firmó se les otorgó licencia hasta la radio así que muy contento ya vinimos aprovechamos que veníamos a la plaza para venir a trabajar también y estuve en la en la movilización por supuesto en la columna con mis compañeros de la cámpora y disfrutando del encuentro ¿no? del encuentro con todos con todo el pueblo con los compañeros del espacio de uno y de las organizaciones hermanas y de los sindicatos y los intendentes muy felices de volver a la plaza mucho tiempo realmente que en ese lugar nosotros reivindicamos y reafirmamos nuestros principios nuestras convicciones y sobre todo nos damos fuerza para salir adelante y que durante tanto tiempo lamentablemente por cuestiones ¿no? de orden sanitario para cuidar la vida no pudimos estar como otros pero sí no se cansaron de estar en la calle por supuesto nunca en movilizaciones populares de esta magnitud pero no se cansaron de ir a la calle incluso a quemar barbijo ¿no? nosotros no como primero está la vida cuando no se puede hacer un homicidio ahora que podemos vamos y por supuesto que uno como militante lo aprovecha lo disfruta se pone muy feliz y el discurso del presidente me parece que es muy difícil para la hora ¿no? a la hora que estamos viviendo donde hay que que hay una segunda etapa de gobierno que con la perspectiva probable de dejar la pandemia atrás el virus ha demostrado tener una conducta a la que todavía no se le puede predecir el comportamiento y no vamos a ser tan irresponsables de decir se terminó estamos viviendo en un estadio maravilloso donde vivimos prácticamente como si no era pandemia en este momento porque la situación sanitaria lo permite porque el acierto de la mejor campaña de vacunación de la historia así lo permitió pero bueno tenemos pero lo cierto es que hay un horizonte cierto de relanzamiento de la gestión de la gestión que ahora que no tiene por lo menos en lo inmediato la emergencia de la pandemia escopando el centro de la higiene de las responsabilidades públicas como muy bien lo tuvo durante el buen tiempo que duró la pandemia bueno ahora hay que ajustar la gestión porque tenemos poco tiempo para volver a ser refrendados por el pueblo argentino en las urnas ¿no? para el 2023 y eso siempre requiere ajustes para que como te decía antes yo que digo de mí mismo cuando veo el resultado de mi pueblo en Tandil lo primero que digo la primera conclusión que tengo que ser mejor ¿no? bueno lo mismo lo mismo es para todos los compañeros y compañeras de nuestro gobierno y sé que somos capaces de hacerlo así que me parece que el discurso fue en sintonía con ello en fin fue una jornada muy importante Rogelio la última bueno nada felicitarte obviamente sos un compañero llano cercano siempre nos atendés esa frescura esa cosa rural muy valiosa ¿cuáles son tus planes tus proyectos tus proyectos también legislativos por qué lado te vamos a ver encarar tu tarea legislativa que bueno y que te podamos dar una mano también no imagínense que en lo que detalle de esa pregunta respeta no lo sé ni yo no todavía no no hemos tenido siquiera una reunión si bien uno ha conversado con compañeros y amigos que tienen la experiencia del paso por ahí también nos gusta desayunarme el almuerzo no sé para eso hay que esperar y ver cuáles son las responsabilidades que a uno le toca y estar siempre a la altura y exigiéndonos mucho ¿no? como con mucha conducta también ¿no? y a mí me gusta mucho la frase que decía Máximo que es gobernarse para gobernar uno tiene que estar muy atento a sí mismo para de verdad estar rindiendo todo lo mejor pero se vendrá a su lugar a tiempo que el que van a ser clave para la Argentina que van a ser que van a ser que van a ser que van a ser que se ya está rindiendo y y de las circunstancias que están yo trabajo pero creo que hay un lugar donde hay no posibilidad no solo lo estrictamente legislativo donde uno ya tiene por supuesto imagínate un montonazo de inquietudes yo por como en mi cabeza desde el día del cierre de lista que me hicieron que mañana viajaba a Buenos Aires porque va a firmar para diputado nacional desde ahí para acá vengo con mi cabeza mil también primero abocado 100% a la campaña pero siempre con un lugarcito pensando en qué cosas uno se pondría a trabajar y por supuesto que tengo un día de inquietudes pero bueno yo seguiré viendo hay una parte de un mi cuerpo colectivo de compañeros y compañeras que tiene un orden así que bueno esperando novedades digamos rescato de esta última intervención tuya dos cosas como me parece fundamental lo del cuerpo colectivo al cual uno de algún modo se va disciplinando si se quiere y después esto también de gobernarse para gobernar también de esto que en algún momento se hablaba como el hombre nuevo pero de ensayar en la propia humanidad ciertos valores y creo que esas dos cosas que dijiste sintetizan mucho esto de ser militante si mira yo creo que es un tiempo para refrescar y te agradezco que lo plantees porque además honestamente me siento así y hay que ponerlo en valor siempre nunca lo podemos naturalizar lo que significa la la militancia yo tres cositas digamos que me repito siempre una es tener siempre la capacidad de parar la pelota para para volver y buscarse a sí mismo a ver si a ver como nos encontramos ¿no? o sea es un camino muy vertiginoso la política yo desde los 16 años que ahora soy con toda vocación y pasión cada tanto parar la pelota y buscarse a ver si encontrar al mismo Rogelio al que lo revelaban las mismas cosas que lo llevó a abrazar la militancia y un ejercicio que hago siempre y y me honra poder estar en un lugar de tanta responsabilidad como el Congreso de la Nación ¿no? y otra cosa que siempre me digo también y quizás algo me plantea siempre mi vieja es no no vivir viste en la comodidad bajo la sombra de nuestras propias virtudes ¿no? todos las tenemos las tenemos y ahí están produciendo resultados lo que nosotros no tenemos que perder de vista son nuestras limitaciones ¿no? al menos andando haciendo gala de nuestras virtudes siempre trabajar sobre nuestras limitaciones y eso tiene que ver me parece con esto que vos decía recién que aparte es algo muy hermoso y que por suerte para mí no pierde vigencia y es siempre el hombre nuevo ¿no? son dos cosas me parece estas que te decía recién una que siempre me decía mi viejo y una que siempre me dice mi vieja que son importantes para la militancia que para mí son clave Rogelio muchísimas gracias por pasar por barrio adentro mucha suerte bueno y siempre a disposición para colaborar es una alegría que nos representes en el Congreso un abrazo enorme bueno lo mismo lo mismo les digo siempre a disposición y le agradecido soy yo porque es un placer hablar con compañeros como ustedes un abrazo fuerte y le agradecido